Lo que dijo Teo a Osorio, Chique de Castillo se despacha contra Tutamil Deportivo Cali femenino es el nuevo campeón de la liga femenina 2021 y además invicto Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno, antes empezamos con noticias y Teo Gutiérrez lo que dijo Osorio de la otra final del Cali ante América O el segundo clásico entre Deportivo Cali y América, Teo Gutiérrez marcó el primero pero no repitió el segundo Y tiene un palpito sobre el tercero, en ese definida la clasificación a la semifinal de la Copa de Play 2021 Pero a jugarse en el Estadio Deportivo Cali de Chile, ya ves, llega empatada en dos goles por todos Quien gane pasará al siguiente fase del certamen, quien premia al campeón con un cupo de la Copa Libertadores El gol llega con un momento en el que, tras dos clásicos, el del mejor resultado hacia América Con un empate y una victoria como visitante ante el Deportivo Cali Esa fue la logro en un partido en el que, entiende Teo Filo América, contó con un gol afortunado además Que en el segundo tiempo, el profesor derecho dijo Juan Carlos Osorio Leo muy bien en el partido Pone tres centrales, tres en la mitad y ya no quería ser nada con la pelota Y se enreda en el juego Lo que dijo todo Gutiérrez en el segundo clásico El partido tuvo un solo dueño en el primer tiempo Fuimos nosotros, el entrenador quería que fuéramos prácticos a la hora de atacar Tuvimos muchas opciones de gol y no pudimos concertarlas Eso es el fútbol, creo que en el trámite el partido muy conforme por la actitud del equipo Por las sociedades, por crear opciones de gol, toda la pelota por un lado y la otra Ganar los rebotes, se encuentran con un gol afortunado en general Hemos hecho un gran partido, se tiene que jugar un clásico así Si por ahí metemos uno o dos, salíamos hablando de otra cosa Fuimos superiores La intensidad del equipo, el ritmo de méritos En el primer tiempo, un ritmo que poco se entiende en el fútbol colombiano No lo aguantó América, que tiene un gol de muy atleta Lo hicimos ver mal, tuvimos más las opciones Las carencias jugamos en todo sentido La cancha de ellos, eso fue muy importante para que El profe, es una intensidad muy alta Lastimosamente ellos en el segundo tiempo no quisieron saber nada El partido y me quedo con la sensación de que hicimos un gran partido Los compañeros entregaron todo Así que el fútbol, ahora el miércoles Nos queda otra final y creo que vamos a hacer Favoritos nosotros Deófilo sobre Rafael Dudamel Y el siguiente clásico En pocos días no han hecho saber las cosas importantes Dentro del terreno y luego las hemos puesto en práctica El primer tiempo se vio un equipo muy sólido, muy aguerrido Y fuera físico y técnicamente Muchas sociedades Eso me deja confiar para este equipo La afición, si hacíamos poco La puntería, vamos a sacar provecho de eso Y pelear cosas importantes Fueron dos partidos En el primer tiempo fue a nuestro favor Por todo lo que hicimos En la entrega y en la convención En el segundo partido, el profesor De ellos, Juan Carlos Sure Le dio muy bien el partido Y ponen tres de entrela y tres de la mitad Y no querían ser más de la pelota en el partido Seguramente, palabras de Teófilo Gutiérrez Sobre Dudamel Y Juan Carlos Sure Y demás, había una polémica Porque Teófilo quería patear el penalti Que tuvo el calefar Pero le dijeron no Como el goleador es Ángelo Pues sí, el hoy pues Desafortunadamente Ángelo desperdició un gol A mí no desperdició Son más que solo con Adelán Con el Cali desperdició mucho Pues sí Puede ser Teófilo, sí El partido lo encontró el Cali Fue mejor, superior Pero qué pasa Es que ¿Quién ganó? América Entonces todo lo que diga Teófilo Es como Sí Fue el mejor de la cancha Porque obvio fue el mejor de la cancha Y cada vez sonó más Para representar a Colombia en octubre Volverá Teófilo a la selección Ya lo sabremos En estos En estos Semanas que le quedan Antes de la nueva fe Eliminatoria De Colombia Bueno, entonces sigue Tigue Castillo Se despacha Con dudamente ¿Cómo quedó la Jeta O con? Duras palabras Del jugador de la América De Cali Jairo el Tigre Casillo Tras el clásico El equipo rojo Ganó en Palma Seca Y que dejó El mal debut De Rafael Dudamel Con el Deportivo Cali Tremendo Rifirrafe Duras palabras Del jugador de la América De Cali Jairo el Tigre Casillo Tras el clásico Que el rojo Ganó en Palma Seca Y que dejó Mal debut A Rafael Dudamel Deportivo Cali Fue precisamente El nuevo entrenador A su carrero Quien atendió el insulto Todo sucedió La victoria Un gol por cero De la América El Caliente Su terreno Y un gol De Emerson Batalla Le dio la victoria En Palma Seca Y con triunfo Más que contundente Para que la escarlata En la tabla Y que le sirva A la hinchada Escarlata Para tomar un respiro Luego de un duro Comienzo de la temporada Además Lo rescatable De todo Es como manejó El técnico Con caro Su resultado Rotorano Y salió Con un once Titular Y una exposición Táctil Que podría dar Sorpresas O una jugada De crack De Emerson Batalla Que le dio La tranquila Y de la solvención Para administrar El marcador Tras todo esto El tigre Castillo De la América Alcalia Realmente Muy duro Contra Udamel Uno de los mejores Técnicos Del continente Que fue nombrado En el Deportivo Cali Cayó En su debut Nada más Que en el clásico Llegó Cano Pero tendrá Oportunidades De revancha Entonces Aquí hay un tuit Que dice Sigue hablando Mierda Sin jugar Poke Como te quedó La jeta Con Duras palabras De Jairo Fernando El tigre Castillo Hacia Udamel Mierda Sin jugar Poke No tuvo problemas En despachar El esportero Que finaliza La Copa Libertadores Con el Cali 99 Pues bueno gente Se armó una polémica Por el clásico Entre Dudamel Y Jairo Castillo Que Jairo dijo Ah si Tu eres el mejor Entrenador De los últimos Mejor entrenadores De Sudamérica Pero quien gana El clásico El América Entonces Le se le fue Se le se fue De todas las palabras Yo creo que pues Ha tocado callarse Por unos días Y ya esperaremos A ver Si lo vuelve Lo repite Si el Cali Gana el partido De la Copa O gana La Mergar Si repite Lo mismo Contra De Menos Se caracalla Y pasará Página Y no pasará Nada Vamos a ver Que sucede En el partido De vuelta En los cuartos De final De la Copa Peple Que será Entre semana En el estadio En el estadio De Palma Con el campeón del fútbol femenino del 2021. Las azucareras demostraron ser el mejor equipo del torneo, no solo por no perder ninguno de los 14 compromisos que disputó, sino por tener en la malla el más llamativo estilo de juego con solidez, defensa y consulta en el ataque. Desde el inicio del partido, Portugal, teniendo en cuenta el resultado fuerte y en la edad con la inteligencia, le dio circunstancia al balón, pide ser corral, rival y dominado en contra. Precisamente en una acción individual, la Oye Caucana abrió el marcado al minuto de 3 de salida, que hizo recibió una pelota y trajo un pase largo. Luego de contener el balón dejó en el camino un defensa de Santa Fe con un 8 y cuando era por 3 sale a definir por encima con un globito. Después del gol, Santa Fe intentó reaccionar pero el defensa de Cali estuvo segura para despegar el esférico y evitar que su guarda mientras Andrés se apuntara fuera exigida. Las locales operaron el marcador en el minuto de 29 a través del indagación del delantero al recibir un pase desde su propio campo. Luego encontró el balón, pintó la red, tras el error de una zaguera al rival y nuevamente mandando el esférico al fondo de una red con otro globito. Sobre el final de la primera mitad, Santa Fe solo se aproximó con acción individuales de Kenneth Romero, pero sin éxito. El segundo tiempo, las leonas descontaron el minuto 45. Liana Salazar aprovechó un rebote luego de un centro y con un suburbio remate. De derecha marcó Santa Fe, continuó con su racha y encontró el empate del partido en el minuto 65. La pelota quieta, la paraguaya Fanny Gautó cobró un tiro de esquina, cerrado incómodo la portería de Sandra Seapulpa en quien su intento por despejar terminó metiendo el parón en su propio arco. Finalmente, Porteo Cali conservó el suburbio global 6 scores por 3. Es el nuevo equipo campeón de la liga femenina 2021. Pues desde aquí unas felicitaciones para el Deportivo Cali femenino y Mazalinda Caizio, que fue elegida como mejor jugadora del partido y Sandra Seapulpa como la mejor arquera del torneo. Así que pues muchos éxitos que tengan a futuro para la Copa Libertadores, para tanto Santa Fe, especialmente para el Deportivo Cali que es el nuevo campeón, además, yo creo que debe ser el primero o el segundo equipo, no sé, tendría que ver las estadísticas de los torneos para ver si el Cali por primera vez sale y el único equipo campeón sale invicto del torneo de la liga femenina con 14 partidos sin perder. Ojalá eso se alargue para los otros torneos y la Copa Libertadores. Bueno, ojalá hagamos un buen papel y podamos traernos otro título para casa. Así que pues felicitaciones para las guerreras del Deportivo Cali femenino que hicieron un excelente torneo y ojalá esto les dé un plus anímico a los jugadores del Deportivo Cali para así poder ellos también levantar un título a la oficial. Así que pues eso fueron todo el anuncio del día de hoy. No olvides de como siempre el like, comentar en la suscripción, seguirme en todos mis redes sociales. Acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. Te lo juro, no olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés yo subiendo un video nuevo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima pasión. Adiós.